el tema. Entonces sale el otro corriendo y dice, bueno, pues ya que ha resuelto el tema y se va a llevar el bolso, pues voy a por él. Le pega dos puñetazos, se cae y se muere. ¿Eso es constitutivo de un homicidio involuntario? ¿Es legítima defensa? Desde luego que no. El tipo penal es muy claro. Pero, hombre, yo creo que el sentido común te dice que este chico no actuó para matar a este niño. O sea, el tío se lanzó a hacer una labor altruista, que tuvo un desarrollo fatal. Estoy de acuerdo. ¿Complicado? Estoy de acuerdo. Pero de ahí a que pase una purga como la está pasando, pues me parece que la justicia en esto tiene que ser, tenemos que habilitar, porque los jueces al final aplican el tipo penal, tenemos que habilitar unos tipos penales que sean consecuentes con lo que está pasando en la sociedad, que hay muchos casos de estos que son lamentables.